Este lunes Voy a ver a Isabela Le dije lo que me sugeriste Pero necesito que presiones a Rafael para que la busque Lo voy a hacer cuando mi hijo termine de decepcionarse de Fernanda ¡Niégame que no tienes nada con este imbécil! Es hoy Fernanda Y ese hoy para mí estás muerta De lunes a viernes, 19.40 por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT